Música Les recordamos a todos los adultos mayores y personas con discapacidad que aún no acuden por su nueva tarjeta del Banco del Bienestar que tienen hasta el 30 de abril para acudir por ella. Ahora, ¿cómo puedes saber en dónde te corresponde? Es muy fácil, ingresa a la página de la Secretaría de Bienestar y con tu FURP te diremos el día y la hora en la sede que tienes que acudir para recibir tu tarjeta. Música 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 Música